Hoy, lamentablemente, por todo lo que está pasando en el mundo, en México y Latinoamérica, la gente tiene miedo, hay incertidumbre, hay mucha expectativa de cómo va a ser el 2023 y la realidad es que es cierto, ese escenario no se ve muy positivo, sin embargo, hay algo que sí podemos hacer como líderes y es asegurarnos de tener el control de nuestra actitud mental positiva porque independientemente de todo lo que esté afuera de nuestro control, nosotros sí debemos de asegurarnos de tener esa actitud correcta para afrontar todos los desafíos que van a venir. Es por eso que hoy te quiero invitar, en primer lugar, a que seas responsable de tu actitud mental positiva. Si de repente te captas haciendo comentarios negativos o pesimistas, la realidad es que ve los eliminando porque eso no te va a ayudar en nada, todo lo que está pasando no está en nuestro control. Si tú te enfocas a lo que está en tu control dentro de tu empresa, de tu departamento y de tu equipo de trabajo, te aseguro que vamos a tener un mejor resultado. Número dos, también quítate esa actitud de culpar al gobierno, a lo que está pasando en el mundo, porque la realidad es que la culpa no resuelve nada. Enfócate a lo que no has hecho y vas a ver cómo te dejas de culpar a otros por no dar los resultados. Algo que también a mí me ha ayudado mucho en mi vida es siempre a enfocarme en lo que sí puedo hacer y lo que está en mi control y lo que no, de verdad, lo bloqueo y me enfoco. Y eso para mí ha sido una clave importante para, a pesar de lo que esté pasando, hacer un plan de trabajo, algo que anticipe ese resultado y ponerme a trabajar yo y mi equipo de trabajo. También deja fuera las excusas, las justificaciones, los pretextos y toma acción. Cuando hacemos todo esto de dejar fuera las mentiras, que finalmente son las excusas y todo lo que te cuentas en el día a día, la realidad es que tomas responsabilidad y al tomar responsabilidad estás teniendo el control de tu actitud mental positiva. Toma acción, hazlo ahora y no te quejes más. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.